¡No! 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 ¿A qué os gusta? Que toquen pepa a ti, ya lo sé yo. Bueno chicos, os he hablado... Sigo, vamos baja, porque estamos en misión especial. Os he hablado antes de el Sistema Solar, donde está mi planeta, la Tierra, el vuestro no. Bien, pues ahora os voy a hablar un poquito más sobre la Tierra, ¿vale? Os voy a contar que la Tierra se mueve, y además se mueve súper rápido. Y aquí os dejo un reto. ¿Alguien se atreve a investigar a qué velocidad gira la Tierra sobre su eje? Ahí lo dejo. Repito la pregunta. ¿A qué velocidad gira la Tierra sobre su eje? Y entonces me diréis, ¡Pero esperáate! Si tú a mí no me has dicho que la Tierra gira sobre su eje, pues sí, os lo voy a contar. Espérate, espérate. Mirad. Chicos, la Tierra es como una esfera, como una gran pelota. Estaba mirando por aquí muchas guitarras, muchas cosas, pero esferas no tengo ninguna. Bueno, imaginaos una gran esfera que gira constantemente, ¿vale? Gira a través de un eje imaginario. ¿Qué es un eje imaginario? Un eje imaginario es una línea que en realidad no existe y que atraviesa a la Tierra por los polos. Sabéis que arriba está el polo norte y abajo está el polo sur, ¿verdad? Pues bien, imaginaos que una línea invisible gigante atraviesa toda la Tierra desde el polo sur hasta el polo norte. Eso se llama el eje. Pues bien, la Tierra gira alrededor de ese eje en un movimiento que se llama el movimiento de rotación. ¿Y por qué de rotación? Pues porque la Tierra está rotando, dando vueltas sobre sí misma. Sí, señor. La Tierra no para todo el día de dar vueltas. Tú, aunque no te des cuenta, estás todo el día... Estás todo el día... Estás todo el día girando sin parar. Además, a una velocidad que si ya la habéis investigado diréis, madre mía, pero ¿cómo vamos tan rápido y no nos caemos? ¿Cómo es posible? Pues es posible, chicos. Vamos súper rápido y no nos caemos. Bien. Eso se llama el movimiento de rotación. Y es el movimiento que hace la Tierra sobre sí mismo, así, cada día. ¿Sabéis cuánto tarda la Tierra en hacer su movimiento de rotación? Sí, señor. Muy bien, claro. 24 horas. Cada giro que da la Tierra sobre sí mismo es un día. Y gracias al movimiento de rotación nosotros tenemos día... y noche para dormir. Durante el día tenemos el Sol y durante la noche vemos la Luna. La Luna es... Ah, os lo cuento. No quiero adelantarme. Es un satélite. Ahora os voy a contar más cositas. Bien. Eso es lo que hace, ese movimiento de rotación, hace que los rayos de luz den... o no den sobre nosotros los rayos que vienen del Sol porque la Tierra va girando. Pero aparte de eso, hay otro movimiento, que es el movimiento de traslación. ¿Sabéis lo que es el movimiento de... ¿Traslación? Os lo voy a decir. El movimiento de traslación es un movimiento por el cual la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol está en el centro y la Tierra va dando vueltas, vueltas alrededor en una cosita, como dicen aquí en Murcia, en Cartagena, en Nakecique, que se llama la órbita. La órbita es el movimiento que describen los planetas alrededor de su estrella central, en nuestro caso, del Sol. Así que la Tierra va orbitando, es decir, moviéndose alrededor del Sol, girando. ¿Sabéis cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? Sí, señor. Sí. ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, claro! Porque tú has dicho que tarda 365 días, pero él ha dicho que tarda 365 y un ratico. Un ratico, que son aproximadamente unas 6 horas, por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto. ¿Qué es un año bisiesto? Un año bisiesto es ese año que tiene en vez de 365 días, 366. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la Tierra tarda todos los años 365 días y 6 horitas. Otra vez y 6 horitas. Cuando han pasado 4 años, al final, para que esas 4 horitas se compensen, lo que hacemos es que ese año tarda 300, o dura, 366 días. ¿Vale? Y ese es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación da lugar también a las 4 estaciones del año. Por eso, cuando, dependiendo, ¿sabéis por qué? Porque la órbita de la Tierra no es totalmente redonda, un círculo perfecto, sino que es elíptica. Apuntaros esto para mates que lo vamos a trabajar. Es elíptica. ¿Qué quiere decir? Que en algunos sitios está más alejado que en otros. ¿Qué pasa? Que cuando está en la parte más cerquita del Sol, aquí es verano. ¡Verano! Y hace calor. Y cuando estamos más lejos, hace frío. Pero eso me da igual. Lo que me interesa es que sepáis que por el giro se generan las estaciones y se generan, pues eso, que haya calor o que haga frío. ¿Vale? Con eso me vale de sobra. Pero bien, me he enterado que además de tener la Tierra, ah, no, si yo sí lo sé, los que no lo sabéis sois vosotros. Yo ya lo sabía hace tiempo. Que yo sé y vosotros no. Que la Tierra tiene un satélite. ¿Sabéis lo que es un satélite? Un satélite es un cuerpo esférico normalmente sin luz propia y que gira alrededor de los planetas. ¿Sabéis cómo se llama nuestro satélite? ¡Claro! ¡Claro! La Luna gira alrededor de la Tierra a la vez que nosotros giramos alrededor del Sol. Bla, 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 bla. ¡Qué lío! Mientras vamos girando sobre nosotros mismos. Un lío. Pero muy sencillo al final. ¿Vale? Pues mirad. Ese satélite que se llama la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Y sabéis cuánto tiempo tarda en dar la vuelta a la Tierra? ¿Sí? 28 días. Es lo que se llama mes lunar. ¿Vale? Por eso los meses, los nuestros, tienen aproximadamente 28, 29, 30 días, dependiendo. Normalmente casi todos tienen 30. Eso es por el mes lunar. ¿Vale? Ese mes lunar es el que también da lugar a que nosotros veamos luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva. Es lo que se llaman las fases lunares. Chicos. ¿Vale? Y ya está. No tengo nada más que deciros. Solo que estoy deseando quitarme este gorro de oveja que me aprieta la cabeza. Se ve que me ha crecido la cabeza este verano y antes no me dolía, pero ahora sí. Bueno, chicos, os seguiré contando más cosas. Voy a infiltrarme en la NASA. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan!